Más de un bar para los rumberos, más de un bar para los rumberos Dicen que de los alceros, de que tú eres el primero y lo digo yo Más de un bar para los rumberos Siempre se va transformando, se va mutando Y parece ser que en este género de la salsa señores La corona se ha cambiado de cabeza Y hoy se la ponemos Alex Matos Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta En mis ratos más felices, tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas Si es que tú eres mi sonrisa, se refleja la inocencia Si entendieras que nunca, dejaré de amarte Que mis horas tristes, son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo, no podrá aburrarnos Que en tus pensamientos, siempre yo estaré ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Alex Matos! Si entendieras que lo que pronunció, está lleno de franqueza Entonces en tu vida, entonces en tu vida, moriría la tristeza Si entendieras Si entendieras que nunca, llegaré de amarte Que mis horas tristes, que mis horas tristes, son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo, no podrá aburrarnos En tus pensamientos, en tus pensamientos, siempre los recuerdos Te hablarán de mí En tus pensamientos, siempre los recuerdos, te hablarán de mí ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Entiende mi mamita! Si entendieras que nunca, dejaré de amarte Pero no podré vivir sin ti, que no sé cómo decirte He nacido para amarte Si entendieras que nunca, dejaré de amarte En cuanto en ti pienso, te deseo, me matan las ganas de estar contigo, amor. Si entiendes que nunca dejaré de amarte, aunque yo me muera, no puedo olvidarte. Tu ha sido mi único amor, la dueña del alma mía. En cuanto en ti pienso, te deseo, me matan las ganas de estar contigo, amor. En cuanto en ti pienso, te deseo, me matan las ganas de estar contigo, amor. En cuanto en ti pienso, te deseo, me matan las ganas de estar contigo, amor. En cuanto en ti pienso, te deseo, me matan las ganas de estar contigo, amor. Sé que no vale la pena, porque tu novio es mi socio, y no puedo quererte en mi chula, porque se ensucia el negocio.